Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo una mañana otra. Me la voy a llevar la coja con VIP, VIP, eh. Salud a Titi, yo me tiran un selfie, sí, 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 sí. Me gustan mucho las cabellas, las patricias, tan igual, la sofía. Mi primera novia en Quinta Magia y mi primer amor se llama Jotalia. Tengo una colombana que me quiera todos los días. Yo no me agitaba nada de ti, ni yo sabía. Otra en Salantino que me quiera todavía. Tira que pegue de que se me quiera a mí. No me agitaba nada de ti, ni yo no me agitaba nada de ti. Satisfactube A la Gab 55 55 55 55 56 55 55 55 55 55 55 deploración ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!